Nuestro país cerró el año 2021 con el reto de una inflación de más del doble del objetivo del Banco de México. Este reto no desaparecerá en el corto plazo. Aunque el Banco de México considera regresar al rango de variabilidad en el cuarto trimestre de 2022, los especialistas encuestados por esta institución estiman que será hasta 2023. La inflación en diciembre aumentó más por los precios de los alimentos, bebidas y tabaco, los cuales son parte del componente subyacente de la inflación, así como por los agropecuarios, donde se contemplan las frutas y verduras, que son parte del componente no subyacente de la inflación, que por los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno. Esta situación es alarmante ya que en México el 40.7% de la población se encuentra en situación de pobreza laboral. El valor de la canasta alimentaria urbana subió 11% anual, es decir, el incremento anual en el valor de la canasta alimentaria es superior a la inflación general observada en el cierre del año. Este escenario preocupa porque aunque los incrementos de precios sean generalizados, serán los hogares con menor capacidad adquisitiva quienes no podrán soportar el ruido inflacionario. Este es el gran reto en 2022. ¿Cómo contener la pérdida en el poder adquisitivo de los hogares donde la inflación afecta en mayor proporción? Si bien el incremento nominal de 22% a los salarios mínimos para ambas áreas salariales del país en 2022, ¿es una medida en la dirección correcta? Esta medida solo tiene un beneficio directo al salario de 806 mil asegurados en la zona libre de la frontera norte y de 5.5 millones de asegurados en el resto del país. En total, los 6.3 millones de posibles beneficiarios representan el 30.5% de los trabajadores asegurados en el IMSS. Sin embargo, este incremento no tiene un beneficio directo en las 15 millones de personas ocupadas con un empleo informal que tienen un ingreso menor al nuevo salario mínimo. Esto se debe a la configuración del mercado laboral en nuestro país, donde el 53.4% de las personas ocupadas cuentan con un empleo informal. Un empleo informal, además de carecer de seguridad social, como el acceso a los servicios de salud tan necesarios en una pandemia, también perciben menores ingresos, es decir, tienen mayor probabilidad de encontrarse en situación de pobreza laboral. Otro problema muy importante en el mercado laboral de nuestro país es la brecha existente entre hombres y mujeres en términos de participación laboral. La tasa de participación laboral para los hombres es de 76.3%, mientras que para las mujeres es de 44.4%, una brecha de más de 30 puntos porcentuales. La tasa de participación laboral de las mujeres se encuentra por debajo del promedio mundial y es incluso una de las más bajas en Latinoamérica, solo detrás de Guyana y Guatemala. Al desagregar la serie de pobreza laboral entre hombres y mujeres, también encontramos una brecha de cerca de 4 puntos porcentuales. Es decir, la inflación que estamos observando no solo afecta en mayor proporción a los hogares con menores ingresos, sino que también afecta en mayor proporción a las mujeres, pues este grupo de la población tiene una mayor posibilidad de caer en situación de pobreza laboral. De ahí la importancia de implementar políticas públicas y sociales para contener las pérdidas del poder adquisitivo, pero sobre todo el diseño de las mismas con perspectivas de género. La discusión e implementación del Sistema Nacional de Cuidados no puede postregarse más. Visita www.mexicocomovamos.mx para conocer más sobre el Semáforo Nacional de Inflación y Pobreza Laboral, así como los semáforos estatales de informalidad para conocer más sobre estos temas.